Hola, te voy a contar qué es el efecto extraterrestre y por qué tú, yo y todos vivimos este efecto. Pero antes me presento. Me llamo Joan Planas y he recorrido toda España preguntando a los españoles qué sienten y piensan sobre España. Y he hecho un libro. ¿Y qué tiene que ver este libro con el efecto extraterrestre? Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a dibujar. Pero tranquilo, no necesitas papel ni lápiz. Vamos a imaginar que lo dibujamos en la palma de la mano y con el dedo. A ver, si tienes papel y lápiz, mejor. Te voy a dar unos segundos y yo también lo voy a dar. ¿Estás preparado? ¿Listos? ¡Ya! Vale, ya está. ¿Cómo es tu extraterrestre? No hace falta que me lo digas. A ver si es cierto. Tiene una cara, con ojos, a lo mejor unas antenas, un cuerpo con brazos, a lo mejor son tentáculos. En realidad seguramente has dibujado algo parecido a lo que la mayoría de gente dibuja. Por ejemplo, Susana, una de las personas que entrevisté para el libro, hizo el experimento. Y este es su extraterrestre. Pero tengo más. ¿Cómo estos dos dibujos? ¿Todos parecidos? ¿Pero alguna vez hemos visto un extraterrestre? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría dibujemos un extraterrestre tan parecido? Por los medios. Hemos visto tantas veces extraterrestres inventados por los medios de comunicación que creemos que son así. Ahora imagina que a este extraterrestre son los tópicos, prejuicios e identidad que tenemos todos. Por ejemplo, en Cataluña la mayoría vemos un extraterrestre con unos tópicos, unos prejuicios e identidad muy diferente a la de otras comunidades. En Madrid ven a otro extraterrestre. Y en Galicia otro. Y en el País Vasco. Y en Andalucía. Y en Canarias. Cada comunidad ve su propio extraterrestre lleno de tópicos y prejuicios. Y no los ponemos en duda. Por esta razón he recorrido España preguntando a los españoles qué piensan y sienten sobre infinidad de temas. Culturales, políticos, tópicos, religiosos... Para ver qué extraterrestre ven ellos. Para reflexionar y descubrir si es como el que veo yo o como el que ves tú. O a lo mejor, después de leer el libro, nos daremos cuenta que el extraterrestre que todos vemos, creado por los medios y el chismorreo, no existe. Y que en vez de ver un extraterrestre, empezaremos a ver a las personas que hay de verdad. Si quieres descubrir si el extraterrestre que tú ves es real, apoya el libro y lo descubrirás. Gracias.